Esta es la XM9, este subfusil me gusta bastante debido a su gran daño para enfrentamientos a corta distancia y medias distancias, su velocidad de apuntado y su gran precisión es sin duda una muy buena opción si para variar de subfusiles quieres, puedes tener muy buenas partidas con este subfusil, su retroceso es muy controlable, ningún arma puede ser un láser si no tiras para abajo el retroceso de un arma, solo que hay armas que pueden ser más fáciles de controlar y otras que hay que saber su patrón de retroceso para poder dominarlas, pero este subfusil es sin duda muy controlable, su cadencia no es de las mejores, pero su gran daño nos favorecerá para esos enfrentamientos a cortas distancias, toma nota que te dejaré la mejor clase para poder sacarle su potencial a este subfusil, en láser le llevaremos el BLK de 7 miliW con su respectivo ajuste, todo el tiempo de sprintar a disparar y toda la velocidad de apuntado, en cañón le llevo el STV de fábrica con su debido ajuste en toda la velocidad de apuntado y todo el alcance de daño, en cargador le le pondremos el único cargador que tiene de 32 baluquis, que nos ayuda bastante a su velocidad de apuntado y a tener una gran movilidad, en empuñadura trasera le llevaremos el STIP 40 con su debido ajuste en toda la velocidad de apuntado y todo el tiempo de sprintar a disparar. Y por último le llevo la mirilla Kronen Mini Pro con toda la velocidad de apuntado y cercano. Es así como deberías llevar este subfusil si su máxima potencia quieres sacarle, te dejo algunas jugadas para que veas como revienta esta joyita. No olvides dejar tu pulgar arriba, y suscribirte si eres nuevo por el canal viendo mis clases. Sin más un saludo. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. El gas se está aproximando. El gringo. Las bajas del gas regresan antes a tus compañeros. Muy bien. Arribillo. Tiene una Femtex. Tiene una Femtex. El enemigo, Pazza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!